Prado, yo les hablé de la parrilla, hoy más temprano, miran este cartel que me acompaña. Sin costo. De 10 a 22, parrilla abierta, traiga su alimento y se lo asamos sin costo, esto es maravilloso. ¿Y saben qué voy a hacer? Me voy a meter a la parrilla, acá a ver cómo viene la cosa. Permiso, voy a pedir permiso, estamos en vivo para desayunos informales, televisión en vivo, acá viene la gente que viene trayendo su asado. Y voy a saludar a mi amigo en Chadewanders. ¿Cómo anda? Gracias, ¿cómo va Nadia? ¿Todo bien? Adelante. Yo te voy a preguntar, te voy a decir, ¿cómo te llamás vos? Porque nos conocemos de la cancha, de la tribuna, pero no sé tu nombre. Mario. Mario, escúchame, ¿vos sos el encargado acá, el maestro parrillero? Bueno, está. Sí, te di color, vos decís que sí. Bueno, dale, sí, somos nosotros. Y bueno, estamos trabajando acá, tuvo mucha aceptación. Eso te iba a preguntar, ¿cómo viene la cosa? ¿La gente se prendió? Sí, sí, la gente se prendió. Ya, o sea, creo que le robamos protagonismo al Prado. Creo que viene más gente acá que al ruedo. Buenísimo. Y yo ya estuve viendo, allá viene un grupo de señores que se trajeron su carne, ya se sentaron allá y hacen campamento. Vienen de picnic, ya, es una cosa. Pero bueno, esa era un poco la idea. Mostrame acá la parrilla, ¿qué tenemos? Allá tenemos unas colitas de cuadril que tienen que salir ahora para las 12. Entonces, pollos vacíos, vacíos, pedazo de cordero, asado, salchicha parrillera, chorizo, costillas, más costillas, tocino. Tremendo. Y escuchá, pará, me dijiste que tiene que salir para las 12, o sea, que vos más o menos, viene todavía con hora, esto es maravilloso. No, a ver, igual hay una demora, ¿no? De todas formas, hay una demora. O sea, pero se trata de cumplir con los horarios porque la mayoría de la gente está trabajando. Entonces, tienen poco tiempo para almorzar. Escucha, Mario, y ahora yo te digo una cosa. ¿Cómo te acordás qué es de cada persona? Porque... Está identificado, mirá. Ah. Se les da un número y se marca la mercadería con ese número. Claro. Entonces, ellos después vienen con el número y ya están identificados. Porque si no es posible, porque si no yo, por ejemplo, vengo, te traigo un choricito y después vengo y veo esa colita de cuadril ahí, no, te hago la del 30. Sí, sí, no. Eso no. No, igual vos no podés hacer trampa porque a vos te conozco, pero... Las desventajas de salir en la televisión, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, hay que... Pero es mejor trabajar. Para que no te vas a quemar, por favor. Sí, no, no, no. Que la tira de asado, ¿viste? Es. Que claro, se hace al toque. Esto es vuelta y vuelta. Sí, sí, sí. Viene finito, ¿viste? En un ratito ya está pronto. Aparte... Bueno, escuchá, Mario, buenísimo. Yo me voy a quedar por acá. Ahora voy a ver las mesas porque ya hay mucha gente esperando que salga su menú. Y allá hay otros esperando para entregarte. Sí, sí. ¿Para qué se trajo? No sé cuándo. Asado. Eso tiene pinta de ser asado. Sí, parece que sí. No lo he visto. Pero mirá, ya tenemos también pedidos que ya están esperando. Porque aparte precisamos lugar en la parrilla también, ¿no? Que no pensamos que iba a ser tanto. Gracias a Dios tuvo su resultado, su aceptación. ¿Viste? Y la gente de acá adentro, todo. Viene gente de afuera. Bien publicitado también. Estuvo muy bien publicitado. Esa es la culpa de ustedes. Así que escuchá, te hiciste famoso estos días. Por un rato. Bueno, te voy a decir una cosa y ya me voy a ir para las mesas. Me toca ir a cubrir Wonders. Por suerte me aceptás bien a la tribuna porque tengo un triunfo 3 a 0 ya en un partido pasado que hice. Sí, todavía no te puedo decir, gente. Así que, no, no, mufas jamás. Dale, nos vemos mañana de noche, entonces. Arriba, Mario, muchas gracias. A ti. Que pases muy bien, Nadia. Gracias por todo. Bueno, ahí tenemos la tremenda parrilla que está haciendo Mario. Y ya les mostró Gaby. Acá, afuera de esta parrilla, están las mesas. Entonces la gente viene, trae su comida y se sienta a esperar que esté pronta. Y después tienen, pero parece como que, exactamente como una plaza de comidas. Porque hay un montón de mesas y sillas al aire libre. Aparte, acompaña el clima. Y la gente se sienta y come acá. Y allá, yo no sé si voy a llegar porque está lejos la señora, pero tengo una señora acá que está esperando toda pronta para salir de la tele. Lo que le preguntabas a Mario, teníamos ahí la duda con Cuca, y justo nos habíamos preguntado a nosotros, ¿cómo identifican cada uno de los cortes? Porque a Cuca se le había ocurrido ponerle un pinchito con un nombre. Claro. Pero bueno, te dan un número. Te dan un número y el pincho pone el número al pincho. Exacto. Le ponen el número, vos después venís. No estaba tan lejos, Cuca, no estaba tan lejos. No, bien Cuca. Me voy a acercar acá a la mesa, a esta mesa, esta señora que la... Estos dos señores que los vi acá, que están comiendo bizcochos. Todavía no están a la hora del almuerzo. El asadito... Trae un bizcocho para nosotros. Te traigo una... Ah, vos sabés que mirá, la otra vez teníamos... La otra vez teníamos, llevé para todos los compañeros dos bolsas de bizcochos. Hoy no traje nada. Acá tenemos Coca-Cola, si buscas. Ya, ya, ya. Tengo una botellita de Coca-Cola. Ya disparó, la otra vez. La otra vez, hoy no hay nada. A mí me importan otra vez. Escúchenme, ¿de dónde viven ustedes? ¿Dónde viven ustedes? ¿De dónde son? En la ruta 102, cerca del estadio. Se vinieron de paseo. Vinimos de paseo. Con toda la familia. Por elante de la arena, con toda la familia. Mi hija y mi niña. Parte. Parte. Con parte de la familia, muy bien. Así que se trajeron la heladerita, ¿qué hay en la heladerita? Ah, están esperando, ustedes tienen el número, ya dieron el asado para... De tonto no tenemos nada. No, no, pero pará. Si no sabés qué, no viene nadie. ¿Por qué? Porque la gente se queja, es caro. Si gustan... Pará. Ah, pero pará. Bueno, no vamos a mostrar todas las marcas, pero escuchame, ¿se vinieron surtidos? No, tranquila, bielo, bebida, refresco, merienda para la nieta, mate, bizcocho, todo pronto. Sí, sí, sí. Para pasar, pasamos bien. Todo en la parrilla. Y ahora están acá, entonces, esperando que esté pronto su comida. ¿Qué trajeron, asado? Asado y chorizos. Bueno, la verdad, unos genios. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti por entrevistarnos. Bueno, que pasen... Felices Pascuas. Pará, a ver. Mirá que voy a cobrar la nota, te aviso a ti. Ah, bueno, nos quiere cobrar derecho de imagen. Escuchame. Ay, no, pero bueno. Pará, gratis. Te voy rápido, entonces. Muchísimas gracias. Estamos en vivo para desayunos informales. Bueno, ahí teníamos a esta familia que se vinieron con la heladerita, pero repleta, que ya dejaron el asado en la parrilla y ahora lo están esperando para almorzar en familia. Claro, vas armando la previa, ¿no? O sea, mientras esperás hoy en el asado, como lo podés hacer en tu casa o en la casa de un familiar, vas haciendo la previa y ya esperás el asadito. Buenísimo, Nadia. Por supuesto. Nos despedimos hasta mañana. Hecho grande. Para que se ve muy bien. Chao, chao. Uh, justo.